Muchísimas gracias, buenas noches para usted y para esos que nos acompañan en esta emisión estelar. Así están las condiciones del tiempo en nuestra área Triestatar. Hoy oficialmente finaliza la temporada ciclónica 2023, una temporada de ciclones que estuvo bien activa. Nueva York en este momento con un cielo despejado. Van subiendo esas temperaturas para el día de mañana, pero ¿qué tenemos que saber? Se acerca la lluvia, así que no podemos olvidar esos paraguas y abrigarnos muy bien. Ya luego de las 12 del mediodía vamos a ver esa precipitación acercándose a nuestra área, así que vamos a manejar con cuidado y utilizar el cinturón de seguridad. En este momento la temperatura mínima en Nueva York alcanzando los 7 grados Celsius. Vientos soplando desde el suroeste a 8 kilómetros por hora. Humedad relativa que alcanza un 55% y la precipitación de un 2%. República Dominicana, un sistema de alta presión, nos ayuda para que no veamos esa lluvia, pero sin embargo para el día de mañana vamos a ver esa nubosidad y un poquito de lluvia ligera hacia el este, noreste y suroeste de la República Dominicana. Santo Domingo, en este momento con un cielo despejado. La temperatura mínima de 24 grados Celsius. Vientos soplando desde el norte a 8 kilómetros por hora. Humedad relativa de un 88% y la precipitación de un 10%. Nuestra fase lunar. Vamos a ver esa luna jibosa, menguante, salida a las 9 y 58 de la noche, supuesta ya para las 10 y 45 de la mañana del sábado. El sol, un amanecer en el Gran Santo Domingo a las 6 y 55 de la mañana, la puesta de este a las 6 y 1 de la tarde. Así se ven las condiciones del tiempo para Santo Domingo el día de mañana. Mayormente despejado, máximas temperaturas de 31 grados Celsius, mínimas de 23 grados Celsius, la humedad relativa alcanzando un 75%, precipitación de un 24% y mañana los vientos soplan desde el noreste entre 10 a 15 kilómetros por hora. Eso es todo de mi parte. A ti te invito a que no le cambies porque aquí aún tenemos más noticias. Gracias. 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 Gracias.